Rajab Villacrés hace fuertes revelaciones de Toño. Yo le quité a mi hija. ¿Se acuerdan que mi hija tenía un celular? Sí. Se lo quité. Es muy pequeña, todavía no creo que me quité. Porque en realidad yo lo utilizaba para comunicarme con ella, porque, seré sincera, no tengo una muy buena relación de padres, entonces lo que yo hacía era que Vicky tenga su celular, pero esto la llevaba a que ella pueda tener acceso, por ejemplo, yo le bajaba YouTube Kids, pero de igual manera salen videos que no son para niños. Entonces, le quité el celular. Vi que ella no tiene celular, yo le reviso cada vez que ella me pide el celular para ver un video de YouTube, casi no me piden mucho, porque yo prefiero que pinte, que haga cositas. Reviso el historial, reviso el historial de lo que ella está viendo, escucho y muchas veces veo lo que ella está viendo para poderme informar de lo que nuestros niños... Yo le quité a mi hija. Eso le sucede a muchísimas familias, sobre todo de madres solteras, que trabajan y que están al cuidado de sus pequeños, de tener que llegar a ese punto desesperado, de darle un teléfono celular para que se entretenga mientras ella está ocupada, trabajando, y sobre todo, en este caso, ella habla de que no tenía una buena comunicación con Toño Abril. Esto también sucede mucho, y yo creo que es algo totalmente erróneo que una persona de menos de 10 años tenga un dispositivo al alcance de su mano a la hora que quiera, puede ser de día, de noche o de madrugada. Está científicamente comprobado que los pequeños menores de 10 no pueden tener un teléfono tantas horas porque se les vuelve una adicción, y eso es imposible prácticamente luego quitarles ese mal hábito que tienen. En todo caso, conozco muchos casos de pequeños que no se despegan del teléfono ni para comer, ni para bañarse. O sea, es tanto, yo creo, el apego que tienen a un dispositivo como el que teníamos muchos de nosotros a salir a jugar. Recuerdan que antes era como que imposible poder salir afuerita, afuerita de la casa a jugar con tu compañero, con tu amiguito, con tu vecino, porque los papás o las mamás no querían que salgas a jugar, pero ahora las mamás tecnológicas empujan a sus hijos, vayan a jugar, pinten o hagan algo. Entonces, en este caso, Rahab creo que se dio cuenta a tiempo del error que cometía dándole un teléfono a su hija, porque además no es la niña la que debe estar pendiente de las llamadas de su papá, es ella la que decidió traerla al mundo, es ella la que eligió a este compañero de vida que no le fue bien, pero al final será el padre de su hijo, y es ella la que debe hacerse cargo de las cosas que Toño tenga que decirle a su pequeña. En este caso, pues Toño no está viviendo en Ecuador, él está fuera del país, por el asunto que tiene este legal con la Xiomara Rosado, y obviamente, pues esto hace que tenga mucha más conexión tecnológica con su pequeña. Entonces, siento que en algún punto Rahab, que fue madre muy joven también, se dio cuenta de que lo que estaba haciendo no era correcto, y así también hay muchas madres. Ojalá que todas pudieran recapacitar a tiempo, y no por hacer su trabajo más fácil darle a una nena o a un nene un dispositivo que le puede causar muchísimos traumas, porque hay tantas cosas en internet que ustedes no saben, sobre todo los papás o las mamás que no saben manejar la tecnología, es un peligro dárselos a los nenes. Déjame saber en los comentarios tú qué opinas acerca de este tema. Te voy a leer en los comentarios, síguenos.